Los caminos que conocen, 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 para llegar a la chica, de la vida que nacieron. De la vida que nacieron, para la gente que nacieron, a la vida que entendemos, por eso es un caminos, un pueblo y prácticamente herido. Los caminos que conocen, 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 los caminos que conocen En un país de camino, en un país de camino, no conozco la arena, en un día a su altar, no me viste tu pato, no me viste caminar, los tíos, Aníos, los tíos, Manoma, los tíos, señora, que le manda a los tíos, con el corazón de llora. Marijás que conocés, ¿dónde vive la patola? ¿Dónde vive la patola? Marijás que conocés, ¿dónde vive la patola? Deciré donde se encuentra, esta límita señora Esta límita señora, y de nuevo la conozco Pero siempre la conmigo, la quiero sin pensamiento A vivir entre los tíos Los tíos, cariño, los tíos, mamón Los tíos, señora, que llegando a los tíos Porque el corazón se llora Cuando llegue a la nita, ven y mire entre los tíos Ven y mire entre los tíos, cariño, el tíos, cariño, la chica Ven y mire entre los tíos, cariño, la gente me brinda Que va a ser tu camino Que va a ser tu camino Que golen a tu pecho Un ratito lanzar Para el pequeño divino Que tus manos siempre están Los tíos, cariño, los tíos, mamón Los tíos, señora, que llegando a los tíos Porque el corazón se llora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!